Señorita, ¿quién atiende es doctora o doctor? Es doctor. A veces la vida depende de un diagnóstico temprano, pero el temor puede ser más fuerte, porque el mundo puede tener esperanza, aunque no parezca. ¿Por qué no llevar el bienestar a todos y hacerlo global? Promue el bienestar en el mundo. Estudia salud pública y salud global en Cayetano y marca tu historia. Marca la historia.